Hay algunos que están mejor que otros. Vamos a ver, Cedal tiene todavía unas pequeñas molestias que no queremos arriesgar con él y no es el que vamos a descartar así de raíz con Risa, con Durmisi, que también está mejor, pero todavía les falta un poco. En el caso de Tello, ayer tenía algunas molestias, hoy se ha encontrado mejor, no ha entrado con el grupo, mañana entrenará y veremos a ver si al final está para ir o no. Y Campbell, lo mismo, ayer tenía ahí unas pequeñas molestias ahí en y bueno, por precaución, porque tampoco íbamos a hacer mucho, se lo ha tomado de recuperación, mañana también entrenará y decidiremos. Sí, claro, esa es nuestra intención, es cierto que el otro día nos salimos salimos solamente satisfecho del resultado, de algunas cosas yo no salí tan satisfecho, las hemos comentado, hemos hablado de ellas, hemos tratado de concienciarnos de que tenemos que ser un equipo más consistente cuando no tenemos el balón y evitar conceder ocasiones como lo estamos haciendo y desde luego nuestra intención es ir allí, hacer lo que hacemos bien o repetirlo y afianzar algunos otros aspectos que nos está costando un poco más. Pero la intención es sumar, evidentemente, hacer un buen partido y tratar de sacar los tres puntos, claro. estudiado está más que estudiado, igual que supongo ellos a nosotros. El español es un equipo muy reconocible, sabemos perfectamente cuáles son sus registros, lleva con el mismo entrenador haciendo lo mismo desde hace ya tiempo, ahora hay que controlar a los futbolistas porque el entrenador y yo, los dos quiques que vamos a estar ahí en los banquillos, no vamos a meter goles, van a ser ellos, los jugadores y evidentemente el español tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores muy rápidos, con mucha calidad en algunos casos, jugadores que nos pueden hacer daño, es un equipo como sabemos que no combina como nosotros, trata de hacer los ataques más rápidos, defiende muy bien, evitaremos, trataremos de evitar esas acciones que podamos perder y que nos puedan coger a la contra y bueno, tratar de hacer un buen partido, marcar bien las pautas que queremos y a ver si tenemos ese punto de eficacia y de suerte que tienes que tener para sacar el partido adelante. Que yo sepa, no hay, a mí no me han comentado absolutamente nada, entiendo que no hay ningún problema para viajar y jugar el partido, hay una serie de problemas que de momento no van a afectar a lo que es el fútbol, entiendo yo, vamos a ver luego cómo transcurren las circunstancias, pero ahora mismo yo entiendo que, vamos, no me planteo en absoluto que no se pueda jugar el partido, que pueda haber algún incidente en ningún caso, vamos, yo creo que no, yo creo que el futbolista está un poco, aunque todos somos conscientes y a todos nos preocupa la situación, evidentemente, uno tiene que estar a lo que está, cada uno en su trabajo lo que tiene que hacer es cumplir con su cometido, hacer lo que tiene que hacer y yo entiendo que no va, que en ese sentido no lo podremos utilizar como disculpa, habrá la misma seriedad de siempre para afrontar el partido con todas las garantías. Hombre, yo escuchamos la radio, vemos la televisión, pero no estamos allí, yo no sé exactamente qué es lo que puede pasar o quizá no pase nada o quizá hay algún incidente, pero vamos, yo espero que todo el mundo se comporte como se tiene que comportar, esto no deja de ser un partido de fútbol en el que hay dos equipos que ahora coincidido de esta manera, como el que van a jugar Girona y Madrid y las cosas hay que separarlas, hay que entenderlo de esto como un deporte y no creo que haya, yo creo que la gente va a poder disfrutar de su equipo, tanto los hinchas del español como los que puedan acudir, a los béticos que puedan acudir allí, yo creo que no habrá ningún problema. Quizá tendría que pasar más cosas de estas, para realmente darnos cuenta de la dimensión que tiene el fútbol. Joaquín es un hombre muy vital, yo creo que se le ve feliz, se le ve feliz en el campo y como consecuencia fuera, y al revés, yo creo que a veces hay que destramatizar un poco el fútbol, los resultados, y ver la vida con alegría, con simpatía, como lo hace él, porque gente así la necesitamos, porque nos contagia a todos, y quizá nos ayuda a llevar el día a día a veces los problemas, las dificultades, y desde luego es un aliciente y un placer poder verle disfrutar y hacernos disfrutar a todos y verle con la alegría con la que está. Esa es buena señal. Más que efectividad de cara a puerta, que las veces que ha jugado Sergio, lo que sí, evidentemente, lo que perdemos es un jugador de banda específico, más específico. Es verdad que ahora los dos es una opción que ya la hemos manejado en otras ocasiones y que seguramente no lo decidiré hasta última hora, pero es obvio que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque evidentemente le vas a amenazar al rival con dos puntas prácticamente que están en un grandísimo momento si los colocas a los dos y si solamente colocas a uno pues tienes a un jugador de banda que también puede hacer abrir mucho más el campo, trabajar más en defensa también, en fin, hay cosas que como digo pues que hay que valorar y que en ello estoy y aunque ya tengo más o menos decidido ahora todavía no lo voy a decir. Hombre, sin duda es seguramente una de las delanteras más efectivas del campeonato. Tenemos a dos jugadores que han metido muchos goles y que están en un buen momento los dos y son una amenaza permanente. En algunos casos sí que hay un jugador en cada equipo que hace goles pero no dos y tener esta suerte seguramente es muy importante porque nos ha ayudado a arrancar bien siempre los resultados los goles refuerzan mucho y podría ser no sé ahora valorar con precisión quién puede estar así quizá el Valencia los delanteros del Valencia con el banda con Guedes con Sasa con Rodrigo y quizá alguno más pero nosotros desde luego estamos muy bien en ese sentido. Ahí tengo algunas dudas a Redru le veo muy bien no sé si es una cuestión de valentía por mi parte pero tampoco le quiero comprometer mucho al chaval no sé exactamente la verdad es que tengo muchas dudas y yo creo que el otro día en Cádiz hizo un muy buen partido para este partido de Barcelona es un partido también muy exigente va a ser muy duro y le estoy dando vueltas pero no lo sé no lo sé no me atrevo a decir todavía pero me encantaría ser tan valiente tan valiente como para ponerle fíjate lo que te digo no me atrevo Gracias.